A la una, a las dos y a las tres ¡Máxima velocidad! Hola y bienvenidos a Tri-Rike Hoy estoy en Mi-Ni-U-O-R Como que estoy muy cansado Hemos corrido desde Todo ese bosque Hasta acá, ¿verdad, Dino Crack? Sí, estoy agotadísimo No puedo ni moverme Yo también Ese monstruo Ese monstruo sí que era muy raro O sea, era muy gigante, ¿verdad? Qué bueno que escapamos Sí Necesitamos volver a casa Pero ¿cómo lo hacemos? Si construimos un auto, no necesitaremos correr Bueno, yo hice... Yo conseguí muchos materiales en el bosque Yo también Pueden ayudarnos a construir... Puedes servirnos para construir un auto ¿Me dejas construir un auto? Por favor No ¿Quieres construir un auto? Lo haré yo ¿Por qué tú? Yo quiero construir el auto No, yo lo haré No, yo lo haré ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que hacerlo? No Lo construiré yo No, yo lo voy a construir No, yo No, yo 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 Lo quiero hacer yo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo haré mi propio auto Y le ganará al tuyo Será mucho más veloz Vale Veamos A ver Voy a buscar un... Cada uno construirá su auto Bueno Mi auto será más pro Por cierto Aquí lo he puesto un poco mal Lo voy a poner aquí A ver A ver, a ver, a ver Eh... No, aquí tampoco Uh... Ya sé El lugar perfecto Voy a poner cuatro ruedas Para que sea un auto Porque los autos tienen cuatro ruedas Me falta mi slab de madera roja Y voy a poner aquí un poco de madera sólida Pongo aquí Esto por aquí Un poco de madera Ponemos esto por acá El techo Y... Agarro la silla Y el... Motor Porque un auto sin motor no es un auto Ponemos uno de piedra acá Y ponemos el motor Perfecto Y ahora Le llenamos de gasolina ¿Quiere más? Y ahora Le ponemos la silla Perfecto Y... Es momento de... Vamos a... Ponerle aquí Una madera Para que se cubra Y un cristal Ahora Ponemos esto por acá Y esto por allá Bien Y... No hay manera De subir a mi auto Voy a romper Para aplicar esto Y voy a poner... Acá uno Perfecto Salió un auto Y yo que sé Un poco chueco Pero no importa A ver Voy a poner aquí Unos... Unos... Propulsores Propulsores Y... Ehm... No lo voy a poner aquí Porque no tengo otro lugar A ver... La creamos Pero... Pero que me... Pero que salió Salió algo chueco Sin el motor No pudo avanzar A ver... Ehm... Ehm... Como que este auto No está tan bien Ahí es ¡Vamooos! ¡Me voy a casa! ¡Vo a volar! Este auto vuela ¡Vo a volar! ¡La pantalla! ¡La pantalla! Bueno... Ehm... Como que ese auto Nos salió un poco... Feo Bueno... Ahora voy a poner Estas ruedas Y... Estas ruedas Con cuatro Porque... O si no... Es un auto Las volantes Y las... Y las potenciadas Las ruedas Volantes Van adelante Y las ruedas Potenciadas Van atrás Y... Bueno... Ehm... Voy a agarrar La silla Y voy a poner Acá la silla Perfecto Y el motor A un lado A ver... Aquí agarramos la gasolina Un motor Y... Gasolina Bien... Bien... Ya tenemos el auto Ponos uno por aquí Y... Nada más Yo creo que ahí está bien A ver... Creamos el auto Se ve super pro Ehm... Subimos Quiero probar Este gran auto Oye Vamos a hacer La carrera Nooo... Perdón... Perdón... Pero... Bueno... Lo bueno es que no destruyó tu auto ¿Verdad? Bueno... Menos mal Si no... Sería todo un fail E... Efe A ver... Subimos Al... Gran y poderoso auto Que la verdad Se ve muy poderoso A ver... Subimos Ehm... ¿Cómo... Oye? ¿Cómo es tu auto? A ver... Muéstrame ¿De qué está hecho? Ehm... Está hecho de madera Oh... Modera sólida Sí Sólida Pero... ¿No crees que... Está un poco... Lento tu auto? Creo que el mío ganará Mira Yo lo hice de calabaza Te quiero decir una cosa Los autos que menos objeto tienen Son más rápidos Porque son más livianos Pero el tuyo Pero mira Tiene una carita feliz Creo que va a funcionar Ehm... Creo que eso es una... Calabaza Sí Y además tiene luz propia Tiene llantas de lesión Un motor Con mucha gasolina Que ahora... Bueno Empecemos poner mucho Ah... Mucha Porque... Como que consume demasiado Ehm... ¿Estás listo para empezar? Sí Bueno Vamos a la carrera Mi auto te va a ganar Es el más veloz de todos No Yo creo que el mío Bueno Vamos Vamos Preparados ¿Listos? Uy Uy Preparate Preparate A casa Vamos a casa Sí Hacia el norte Hacia el norte Vamos Vamos A la una A las dos Y a las tres Máxima velocidad No 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 se me está yendo Se mueve solo, no sé qué le pasa. Creo que rompiste los controles. Es que, es que no sé. Algo, algo anda mal. Se mueve para todos lados. Stricker, ayúdame. A ver, ya voy a ayudarte, Dino Crack. Bueno. Bueno, necesito ayuda, necesito ayuda. Eh, voy. Voy a dar la vuelta. No, soy el más pruebo, eh. Necesito ayuda. Es que he atascado en un árbol. Ayúdame. Voy. A ver, a ver, a ver, a ver. Dino Crack, ¿en qué lío ya te has metido? Dino Crack. Es que, es que no sé. No sé manejar. ¿En serio? Es que, no sé. Se mueve por todos lados. Eh, te quiero decirme una cosa. ¿Qué? Yo tampoco sé manejar tan bien. Creo que es la tercera, no. La primera vez que manejo. Pero bueno. Sí, me di cuenta. Eh, hay un, hay un lugar que yo lo conozco. Donde podemos aprender a manejar. Eh, es hacia, hacia, pasando el desierto. Bueno, vamos. No, es para allá. Pero. Eh, para allá. Eh, solo son 10.755 bloques. ¿Qué? Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Como siempre, dejen su like, suscríbanse y chau.